Hola. ¿De qué conocías a mi padre? Fuimos amantes un tiempo. ¿Cómo fue como padre? Lo peor. Era como un peso en el pecho. Así que nada, lo primero, bueno, enhorabuena. Estás ya metidísima en este tanto a Hollywood que estás dando y bueno, ya sabes que desde España estamos contentísimos. Pero quiero que me cuentes un poco cómo lo estás viviendo tú ahora que ya estás ahí, cómo te ha gestado, cómo lo ves de cara al futuro. Te juro que no, o sea, no estoy dando ningún salto a Hollywood ni lo estoy viendo de ninguna manera. Yo lo vivo todo con naturalidad absoluta y bueno, a mí he rodado en Sarajevo, en Chile, en Londres o en México. Es que da igual. Yo solo voy a hacer los proyectos en los que realmente creo y los que me van a aportar algo. Sean de Hollywood o no, ha dado la casualidad de que justo es Rodrigo García el que me llama o me llaman para hacer The Flash con un director argentino, además, al que adoro. Entonces, ha dado esa casualidad, pero no estoy para nada dando ningún salto a Hollywood. O sea, sigo trabajando en mi cine latino, sobre todo, acabo de hacer una peli en México, me voy otra vez a México, luego tengo otra en México y, o sea. Es sobre proyectos, vaya. Sí, sí, sí. Lo mejor de todo. Pienso seguir viviendo en mi ciudad, en mi país, o sea, no. Maravilloso. Pues nada, bueno, ahora sí por preguntar el inglés. Ok, we are going to the English now because I want to ask you, guys, what can we learn about this movie, especially now, because it talks about family and brothers and everything, especially now, after the COVID, what can we learn about it? In English it's for you. No, it's for you as well. No, it is for you, baby. So, come on. I don't know, what do you think? I don't really know how to answer these sort of general questions about life and love and, you know, I can sort of think about my character, but I'm not very good at asking big thematic questions. I don't think I'm so good at answering them. I don't know. You ask, answer. You like to answer these things. You're good at that. A ver, yo, depende de la gente, quiero decir, hay gente que no ha aprendido nada con lo que ha pasado. Yo, desde luego, no olvido lo que he pasado, porque he pasado por muchas muy heavy durante el COVID y al final, claro, pues que te afecta, pues cuando en tu familia o en la gente más cercana, sobre todo, pues está a punto de pasar algo muy heavy, ¿no? Y dices, guau. Entonces, lo terrible sería olvidarse de las cosas que han pasado. Yo creo que esto tiene que ser un aprendizaje para siempre, para un futuro. Lo que pasa que no todo el mundo responde de la misma manera. Yo, desde luego, no olvido mis aprendizajes. Intento. Ella es una normal. Es que no sabes lo que es. No, así ha sido todo el rodaje, Gonzalo. No sabes qué maravilla. No, no, no sabes qué maravilla. Ha sido un rodaje feliz. Feliz con estos compañeros. Mira, así todo el rato. You're talking about me. I can feel it. Yeah, I can feel it. I can feel it. Yeah, I'm talking about you. Yeah, yeah. I'm telling bad things about you. Always. Okay, well. Okay, you're telling me that it's a wrap. So, thank you very much. Y, Maribel, espero verte muy prontito otra vez porque es la segunda vez que te entrevisto en dos meses. O sea que... Qué bueno. Qué bueno. Vale. Así que nada. Chao. Goodbye. Soy Gonzalo de España. O sea que, nada, un placer. Lo primero enhorabuena. Gracias. Pues nada, mi primera pregunta, muy básica. Quiero que me cuentes un poco de dónde nace el proyecto. ¿Cómo llega la trayectoria? No tengo la menor idea. Se me ocurrió así de pronto la idea de un hombre que estaba enterrando a su padre, un músico, y escribió un corto de media hora. Estaban algunos personajes, el hijo, estaba el reverendo, llega una mujer con un niño, y lo escribí en media hora y no sabía qué hacer con eso. Y después, años después, se me ocurrió que podían ser dos hermanos y ahí fue donde todo floreció y se volvió el guión que es, pero no te puedo decir, solo puedo decir que de algún rincón oscuro de mi cerebro enfermo. Bueno, me resulta muy interesante el hecho de que naciera en un primer momento, ¿no? Con un corto y... ¿Y por qué no lo llevaste a desarrollar? ¿Por qué tardaste hasta hacer una película? Porque solo duraba media hora. No sabía cómo ampliarlo. Y hasta cuando se me ocurrió el segundo hermano, entonces ya todo creció. Qué bueno, qué bueno. Lo siguiente que quiero que me cuentes es un poco, para ti, la importancia que tiene una historia así, el sacarla ahora, ¿no? Después del COVID, la necesidad de reencontrarnos con nuestras familias, con nuestros hermanos, pese a un pasado trágico. Yo creo que es cierto que el COVID puede ser una ocasión, pero este tipo de historia, no me refiero a mi película por ser notoria, pero las historias entre padres e hijos son siempre eternas, ¿entiendes? Eso podría ser antes del COVID, después del COVID, cuando has perdido a alguien, cuando has tenido un hijo. Ese es un terreno extraordinariamente fértil e infinito, padres e hijos. Entiendo. Bueno, en esta película, la productora de Cuarón, tienes también a Maribel Verdú, es decir, hay una importancia latina, yo creo que cada vez está creciendo más en Hollywood. Entonces, me gustaría un poco que me contaras cómo lo ves tú, cómo es la perspectiva desde ahí, desde si realmente está creciendo en la comunidad. Bueno, definitivamente la influencia de directores como Alfonso y Alejandro González Iñárritu y Memo del Toro, enorme, pues son directores mundiales, pero cada vez hay más directores y actores latinos. El personaje de Lucía siempre lo vi como una persona hispana, quería que fuera alguien de una cultura diferente a la de Raymond y Ray. Y sí es un muy buen momento, hay muchos muy buenos actores. El año pasado filmé en Argentina, en Colombia, o sea, hay mucho de dónde escoger y es un gran momento. Qué maravilla. Y lo último que te quiero preguntar, porque me queda un minutito, es la importancia del humor en historias así de tensas, de dramáticas, al fin y al cabo, porque luego el humor siempre ayuda porque relaja un poquito las emociones. El humor te relaja, entonces te ayuda a sentir más las cosas que son más dolorosas que humorísticas, además te ayuda a descansar. Es una película de que sea dos horas de dolor, es muy duro. Yo no lo escribí con la idea del humor, yo lo escribí con la idea de comportamiento extremo, gente bajo presión que hace cosas insólitas, pero ese humor en la interpretación lo incorporan los actores y en ese sentido tuve mucha suerte. Qué maravilla. Bueno, me encantaría seguir preguntándote, me dicen que hay que cortar, de verdad, enhorabuena y ha sido un placer. Gracias, que estés bien. Lo mismo, buen día. Acompáñame. Vale. Pero ahora falta más que un hoyo en la tierra para que te quites al viejo de la cabeza. Gracias.